Los apocalipsis zombies siempre han sido temas que, sean por cualquier circunstancia, llaman la atención de la gente. Lo mismo podemos decir sobre la Segunda Guerra Mundial, y en muchas obras literarias, series, películas, videojuegos y demás, hemos visto cómo se plantean diferentes tipos de pandemias zombies y de realidades alternas sobre la guerra. Pero, ¿y si combinamos las dos para crear algo totalmente diferente? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie se diera durante la Segunda Guerra Mundial? Primera parte. Nuestra historia alternativa comienza en una ofensiva que marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa del Oeste, la Batalla del Bulge. La intención de este video es solo entretener. La Batalla del Bulge fue la última esperanza de la Alemania Nacional Socialista de frenar la avanzada aliada en la Europa continental, y por consiguiente poder firmar algún tipo de paz con sus enemigos, excepto por la Unión Soviética. En esta, a pesar de no tener el apoyo aéreo y estar en pleno invierno, haciendo que el combate sea sumamente complicado, yendo en contra de la opinión de sus generales, un muy paranoico y desesperado Hitler puso todo lo que tenía disponible en combate para tratar de recuperar el puerto de Amberes en Bélgica de manos de los aliados. Y al cortar los suministros y separar el ejército aliado, poder rodear a las tropas en Bélgica y Holanda para tenerlos como rehenes y un seguro de negociación. Pero esto simplemente era un plan demasiado optimista, por así decirlo. Los alemanes no tenían los recursos necesarios para ganar la batalla, tanto así que a mitad de camino a Amberes, sus propios tanques se quedaron sin gasolina, y sabiendo que era imposible el reabastecimiento de combustible, los operadores de estas máquinas de guerra simplemente se bajaron, las incendiaron y comenzaron a caminar de vuelta hacia Alemania. Al final, las tropas germanas no estuvieron ni cerca de completar su cometido, y con semejante derrota, Hitler y compañía habían agotado todos sus recursos, y solo sería cuestión de tiempo para que los aliados llegaran a Berlín. Pero en esta realidad alterna, los alemanes tenían tiempo trabajando en un proyecto que podría darle más tiempo de vida a su causa, los Super Soldaten. De la mano del Dr. Josef Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, y trabajando junto al programa de Levesborn, el Reich tenía meses experimentando con adolescentes arios que habían sido secuestrados de niños para adoctrinarlos y lavarles el cerebro, y también con los judíos en los campos de concentración de Auschwitz. Los experimentos eran brutales, totalmente sanguinarios. Esto es con el fin de altener a los judíos como conejillos de India para alterar su código genético o mejorarlos físicamente con todo tipo de cirugías, y a los jóvenes arios fanáticos para que luego de que hubiesen resultados con los judíos poder desarrollar algún tipo de suero aplicable por intravenosa, pues Mengele y su equipo pudieran crear una raza de soldados casi invencibles y poder retomar una decente esperanza de victoria contra los aliados, y con el tiempo incluso también tomar de vuelta lo que ellos veían como perdido. Pero en medio de la experimentación y las alteraciones genéticas, algo saldría mal. Luego del final de la batalla del Bulge, el 25 de enero de 1945, Hitler ordena a Mengele que pusiera en fusionamiento el programa de supersoldaten de inmediato y sin importar que las alteraciones genéticas aún no se hubieran listas. Por si fuera poco, el ejército rojo estaba a pocos días de llegar al campo de concentración de Auschwitz, y si capturaban este, la última esperanza del Reich se perdería por completo. Así que arriesgándolo todo y sin los resultados necesarios, Mengele, que tenía años experimentando con la genética humana de una forma macabra y barbárica, inyecta a sus sujetos arios con una muy peligrosa dosis del suero que prometía convertirlos en una especie de Capitanes América Nacionales Socialistas. Pero el suero lo que hizo fue matarlos. Frustrado y decepcionado por la noticia, Mengele decide abandonar el campo y más adelante escaparía de Europa hacia Argentina para evitar ser capturado y sufrir las represarias o de los alemanes debido a su fracaso, o peor aún, de los soviéticos. Y justo en lo que todo el personal de Auschwitz comienza a empacar sus cosas, horas más tarde, de repente, los cuerpos de los sujetos que habían muerto se levantaron de entre los muertos. El suero había producido una mutación genética dentro de los sujetos y en cuestión de minutos también desarrolló un nuevo virus altamente contagioso. Esto causó una reacción mortal en los corazones de sus huéspedes y luego de varias horas de haber sido declarados como fallecidos, estos no solo se convierten en muertos vivientes, sino que debido a la naturaleza de los experimentos, también le dieron superfuerza, agilidad y resistencia. Auschwitz, que de por sí ya era el infierno en la Tierra, ahora tenía muertos vivientes matando a todo lo que se les atravesara. Fue una masacre. Supersoldaten zombies acabaron con casi todo el personal de seguridad del campo y con miles y miles de prisioneros débiles y aún más cuerpos disponibles, pues la expansión del virus sería aterradora. Muy pocos pudieron escapar a esta horrorífica situación. Y al comunicarle a Berlín lo sucedido, ese aterrador 25 de enero es nombrado como los alemanes como Tagsita, día Z. Encerrado en su búnker bajo la cancillería alemana en Berlín y estando consumiendo diariamente drogas similares a la heroína y la cocaína para mantener la poca cordura que le quedaba, Hitler es informado de que miles de super zombies sin razonamiento y actuando de forma instintiva y animal habían tomado Auschwitz y convertido a todas sus víctimas, tanto alemanas como judíos, en zombies. Vabe recalcar, ¿no? Sabiendo esto, el Führer ordena a dos de sus muy pocos aviones de reconocimiento restantes a ver cuál era la situación actual de la zona del brote. Y luego de que se enterase de que los zombies estaban muy ocupados alimentándose de los cuerpos del campo y conociendo que los soviéticos estaban a muy pocos días de llegar a la zona, decide no hacer más que evacuar a todo personal militar y civil de las cercanías. Y que los rojos se lleven una inesperada sorpresa. Dos días después de que en ciudades como Berlín y Dresden, el Führer diera la orden de que se hicieran brechas, empaladas y llenas de alambres de púas, el ejército rojo marcha a las afueras de Auschwitz y sin saber lo que les esperaba, entran tranquilamente al campo. Cuando de repente, hordas y hordas de zombies se lanzan contra ellos. Más de 67.000 muertos vivientes recibieron a los soviéticos con sus bocas abiertas. Los 10.000 soldados rojos de la zona estaban aterrados e impactados. La ofensiva zombie era tan rápida y sanguinaria que muy pocos soldados lograron abrir fuego, ya que la mayoría o estaban atónitos o estaban siendo atacados. Y aunque las balas les hacían daño, los muertos vivientes solo caían cuando se les daba en la cabeza o se les vaciaba un cartucho entero en el cuerpo. Al final, todo hombre que no estuviera dentro de un tanque habría caído ante las hordas casi de inmediato. Y de hecho, al no reaccionar bien, la mayoría de las unidades blindadas fueron comprometidas al tener abiertas sus escotillas de salida de la artillería ligera. Y por si fuera poco, debido a su gran fuerza, los daños que generaban a los tanques eran tales que dejaban destruidas sus bandas de movimiento y todo tipo de cañones o metralletas externas, dejando a la tripulación encerrados y viendo cómo todos sus compañeros eran devorados y convertidos. Rápidamente la noticia llega al resto de compañías soviéticas de la ofensiva bistula en la zona. Comunicaciones radiales gritando por auxilio y que bestias humanoides podridas superfuertes los estaban atacando eran lo que se escuchaba por todos lados. Pero esta al principio fue tomada como una mala broma, ya que semejante cosa parecía imposible. Aún así, se pasa el mensaje de capitán en capitán hasta llegar a Iván Konev, general ruso al mando de la liberación de los campos de concentración. Y lo que al principio fue visto como una mala broma, rápidamente se convierte en algo bastante tétrico. Y de repente, se corta la comunicación. Tras varios minutos de golpear y golpear, los sobrevivientes dentro de los tanques T-26 serían alcanzados y devorados. Pero al alto mando no saber esto, Konev ordena que un escuadrón de investigación de la Fuerza Aérea sobrevuele la zona. Pero estos no ven nada, ya que estaba anocheciendo. Y mandar un batallón de blindados sería muy arriesgado o sin luz al esto ser de noche, ¿no? Y al ser bastante escéptico, Konev decide no hacer nada hasta la mañana siguiente. Ni siquiera informó a Grigori Zhukov, mariscal general y líder de todas las fuerzas soviéticas en el territorio enemigo, de que una compañía entera de más de 10.000 hombres había mandado un comunicado de emergencia y ahora no se sabía absolutamente nada de dónde estaban. Así que Konev y el resto del ejército rojo a su mando, montarían campamento a un par de horas caminando de Auschwitz, sin mucha preocupación, aparente y con la intención de esperar a la mañana siguiente para ver lo que había pasado. Pero lo que este señor no sabía es que no viviría para volver a ver el sol. En medio de la noche, los sentinelas pendientes de asegurar el perímetro del campamento soviético comienzan a ver movimientos extraños en el bosque. Debido a su escepticismo, Konev no había dejado escuchar a casi nadie los comunicados de emergencia provenientes de sus camaradas en Auschwitz, por lo que los sentinelas no sabían a lo que se enfrentaba. Al haber reportes de que no quedaban soldados alemanes en la zona, los soviéticos pensaron que eso que veían al fondo eran civiles o prisioneros de los campos liberados, pero a los zombies ver a los soldados pues comienzan a correr hacia ellos con todas sus fuerzas. Totalmente petrificados, los sentinelas no alcanzan ni a sonar las alarmas y rápidamente el campamento soviético es rodeado y abrumado por los muertos vivientes. Pocos alcanzaron a reaccionar y defenderse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al mucho estar dormido, solo una fracción del ejército rojo logró abrir fuego y alertar al resto. Y aún así, esto no fue suficiente para poder montarse en sus tanques, camiones o siquiera para entrar en formación defensiva. Pero sí fue tiempo suficiente para mandar un mensaje de emergencia a todas las frecuencias abiertas posibles. Y estática, el mensaje es cortado luego de que ruidos como el de unos hambrientos se escucharan y a los gritos desesperados de hombres en el fondo. Y bueno amigas y amigos, por ahora nos toca dejar el tema hasta aquí. Espero les esté gustando esta historia alterna tanto como me ha gustado a mí escribirla. Y si todo sale bien, espero poder publicar la segunda parte muy, pero muy pronto. Al ser un video no solo sobre la Segunda Guerra Mundial sino también sobre un virus muy peligroso es muy probable que éste sea desmonetizado por políticas poco eficientes de YouTube. Por lo que éste, que no es solo mi trabajo sino también el de Simón, nuestro editor seguramente no será remunerado. Pero espero si podamos monetizarlo y que la segunda parte pueda salir sin problemas. Pero entiéndanos si por alguna razón no sale nunca. Quiero agradecer a mis Patreons Leonardo Aramayo, Josip Fris, Mario Asencio Torres, Francisco de Sirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apple Pori y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de nuestros videos. Si tú también quieres ayudar directamente puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Y hablando de nuestro editor, como ya lo dijimos anteriormente, me gustaría presentarles una vez más al nuevo integrante del equipo del baúl, nuestro editor Simón Gómez. Él será el encargado de editar y hacer que estos videos estén quedando tan geniales visualmente como ya lo están quedando. Así que si quieren, vayan y visiten su canal y si alguna vez necesitan a alguien que los ayude con algún proyecto audiovisual, no duden en escribirle. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar atento, de cuando publico estos videos y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los que sienten inutiles. Así que tengan muy buen día.